Hola, 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 guapos y guapas y bienvenidos a un nuevo video de Epic7 En esta ocasión toca a Gilwar, ¿cómo así? Si toca a Gilwar antes de lo que viene siendo el contenido nuevo que va a estar llegando en un rato Así que bueno, hablando de eso, voy a ir directo hasta que termine el mantenimiento para hacer unas summons Así que te invito dentro de unas horas a pasarte por el morado Porque, sí, va a ser por el morado durante todo ese tiempo de espera Así que, eh, y claro, voy a resumir en Youtube los summons y eso, pero, eh, unos detalles Eh, ¿qué pasa aquí? Bueno, eh, vamos a ver la Gilwar del día de hoy Estuvamos ganando afortunadamente, pero vamos a ver qué pasa Ok, primer equipo Mmm, no lo veo tan complicado Igual es como muy fuerte, pero Esto Ya vamos a ver, vamos a ver, vamos a armar el equipo, vamos a armarlo, vamos a armarlo Como si, si, vamos a armarlo Esto, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Tenemos a Conqueror Esto Ok, podemos usar a Selina aprovechando que, eh, va a tener skin mañana O al rato Esto, y ya aquí el resto está relativamente fácil Esto, sin filtrar y sin nada Me llevo a Briseria Y me llevo, no, no, no A Yako No, bueno, no, no sé Es que si me llevo Ah, ya sé qué voy a hacer Voy a hacer esto Voy a hacer esto Esperando a que le peguen a la A la Selina Y en vez de esta Voy a llevar a esta Y si ganamos en velocidad, bien Y si no, pues tan bien Así que ahí estaríamos En la segunda parte ¿Qué tenemos? Un problema, la verdad Más o menos Esto, llevamos a Arunka Este wey pone escudos Así que Arunka viene bien Llegaríamos algo de Lo que viene siendo oscuridad Para que lo tanque Esto y Podría ser ya sea esta O esta Yo creo que va a ser esta Ahí los counters lo casos Y Yo creo que vendría bien Una No, no, no Iba a decir Vendría bien una Una Sermia No ML Pero si hacemos mucho golpe en área Este wey se nos aloca Entonces Ah, ya sé Va a haber desventajas Vamos a llevar a la Esta chica A la Emilia Ok, así que ahí está Básicamente ahí estaría la cosa Te voy a enseñar rápidamente Los equipamientos Que llevo en mis personajes A ver si te Si te sirven Te gustan Ok, esto Esta chica La La Zen Lin Va con esto Perforación Doble torrente Y su propio artefacto Que si quieres sumonearle por ella También podrías aprovechar Que llega dentro de unas horas No es mal personaje Viene bastante, bastante bien Brilla mucho en arena Y en Gilwar Y si el enemigo se despista En RTA Funciona también Bastante mejor Llegamos a Jaco Con velocidad perforación Como debe ser También puede ser destrucción Pero te va a costar Un poco más la velocidad Ok Pero con que la tengas Entre 220 y 240 Te sirve Y tenemos A la A la Feira Perdón Con lo que viene siendo Velocidad de eficacia Con su propio artefacto Con casi 200 de eficacia Si no es que más Contando la que ella tiene Más el artefacto Llevamos a Phyllis Para los counters locos Ken Ok Esto La voy a llevar Con el artefacto De esta chica La Esta de acá La Karina Porque funciona bastante bien Aquí miras la defensa Y cositas Así que viene bastante Bastante bien Llevamos a lo que viene siendo Esto Emilia Por esto de que Quitamos desventajas Y cosas del estilo Ok Ok Y por último Pero no es importante Llevamos a dar un catruco Porque como va a haber barreras Con este wey Si las cosas salen bien Pues ella va a brillar aquí Un poquito Para bajarnos al motocrao Y al wey de abajo Ok Porque esos no tienen Cap de daño Pero la otra sí En el peor de los casos Si nos la bajan Pues bueno Todavía quedaría esta Para que haga buenos Buenos counters Y buenos damajes Con el artefacto De Karina Así que vamos a ver Cómo va la cosa A ver si nos va bien O a ver si no nos va bien Recuerda que Si te gustan estos videos Puedes dejar tu like Y comentar Para que yo sepa Que te gustan También suscribirte No viene mal Y ok Esto era de esperarse Perfecto Le pegamos a esta loca Ok Se acelera Y ok Me desacelera esa Esa no me la esperaba Pero bueno Nos eliminamos A la de arriba Directamente Porque así O sea Puede que reviva Puede que no Pero Vamos a ver Qué pasa Se petateó La tour De let's go Let's go Vamos a ver Si nos alcanzan Los damajes Si mete crítico Vamos a ver Si nos alcanzan Los damajes Ok Metió crítico Pero no nos alcanzó El damaje Ok Interesante Cuando menos Para mí Y aquí No hay bronca Hacemos esto Seguimos teniendo El efecto Del hallaco Y si le mete Atadura Y la cegó Pero le valió Chetos la cegada Ahí Ah Tiene Me sacó de onda Tiene todavía Este artefacto El Cuando mete O sea Cuando pega Tiene chance De quitarse Desventajas Esa no me la esperaba Esto Si la turdes No la turdes Resistencia Tiene resistencia Afectos Esta cosa Ok Le va a pegar A esta Así que Vamos a intentar Bajarla Lo dudo muy fuerte Counter Oh dios Ok 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 Un dual De chill A ver si no la baja Si no la baja Ya ganamos esto Con más facilidad Ok Falló Let's go Falló 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 Y ahora La dormimos Joya Nos va a dejar De moler Un ratito Y habilidad No agresiva Le pegan A la de abajo Bastante Bastante Bien Es que lo que Tanquea Das quito Ahora hacemos Esto Bonk Bonk Va a pegar Dos veces Ok Se nos aceleró Esa Golpeamos Aquí abajo Bonk Esto A ver si la turde No la turde Y no Y le va a meter Un counter Tremendo Su madre Habilidad No agresiva Otra vez Let's go Porque ya la Selene ya tiene Para hacer El contraataque Y todo esto Ah no Todavía no Oh dios Se murió La Todavía se puede Todavía se puede Atúrdela No No la aturdeó No 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 Ya Ya entendí Ya no se pudo Ya entendí Ya entendí Ya no se pudo Ya Ok Vamos a ver El segundo de abajo Ya saben que en este video Siempre ataco a la torre del principal Para hacer esto Oh este wey tiene barrera Let's go Let's go Let's go Let's go Esto Ok 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 Tiene buffo de ataque Y este wey se va a morir Jejejeje Jejejeje Jejeje Guay Jejeje Jejeje Grande Jejeje Ahora viene Motocrow Me mete Guantazo En Aoe Que pegó lo suyo Pero tanquean Muy bien Y esto también pega en Aoe Que también me molesta mucho eso Uy lo que pega Salto el artefacto Boom Mira lo que pega esta chica Ok Vamos a pegarle al wey de acá Bueno a la chica de acá Y se muerió Ok Hacemos esto para curar Y quitar desventajas Viene bastante Bastante bien Se me olvidó Multiar el Discord Una disculpa Guantazo Counter Punk Ok No tiene barreras Así que vamos a curar un poco La Arunca Joya Dos desventajas Y un basiquín Vamos a ver si lo podemos tauntear Si no tiene resistencia A efectos Esto va a ser más fácil Provocación Let's go Y aceleramos a Arunca No creo que Si saco la ulti ahorita No creo que Le podamos bajar Déjame ver Que es lo que condiciona Que se ponga barrera Con la pasiva Ahí está Esto Recibe un turno adicional Dice Luego recibir un ataque Reduce un turno De reactivación de habilidades Voy a recibir un ataque Afecta a todos Ok Ah ok Después de recibir un ataque Que afecta a todos Otroga una barrera Al equipo Ah ok Ok entonces No tengo nadie que pegue en área Entonces lo voy a pegar con Arunca No voy a poder sacar la barrera Así que Vamos a ver los damajes Sin barrera Que la barrera es importantísima Para la Arunca en esto Ok Casi explota Se la va a bajar ella No Y guantazo Y viene bastante Bastante bien Así que Ahí estaríamos Primera batalla Completada Esto verás Un pequeño corte Para que no me veas así Tan Tan Tardado Hacer los equipos Del siguiente Ahorita nos vemos Ok Tenemos la segunda batalla Del día Que tenemos Esto Un combo clásico Que me molesta mucho Pero entiendo el porqué Esto Pues bueno Choke, Xenia y Lilias Llevo a Emilia Esto Venimaru Y Berlona ML Así que Vamos bastante bien En la parte de abajo Creo que el equipo Este lo puede completar Si ganamos en velocidad Con esta chica de acá Pero bueno Es esta de aquí La Las Ah La Esta de este El este Con el este La Dean La Belian Y la Arwell Así que bueno Te voy a enseñar rápidamente Los equipamientos Para que lo tengas en cuenta Por si quieres intentar Pues pasar estas cosas Con esto Ok Va con velocidad Eficacia Claro que sí Esto La esta de acá abajito La Belona Si no me recuerdo mal Le va a robar de vida Con vida Para que tanquee un poco más Nada más por eso Ok 3500 de ataque 36000 de vida Esto 1400 de defensa Aunque podría ser Perfo Estoy pensando Si la wey Si tiene el uberius Esto para Usar más damage El uberius No El aureus Creo que es uberius Como se llamaba Y el Este wey de acá El Este va con destruction crítico Y con su propio artefacto Para ver Si Esto Le sale el buffo de ataque Tiene la gracia Porque no he podido subirlo Pero Es buen personaje Se va a quedar la gracia Aunque salgan los personajes de verano De hecho estoy juntando Catalizadores Y puntos de PA Aquí abajito ¿Qué tenemos? Ok Tenemos épicamente A la charla de verano Que no la he terminado de subir Pero va bastante bien Va con destruction perfo ¿Por qué chingos ya va a perfo? Por la S3 Que es individual Ok Es objetivo único Yaco Ya viste como va Y Esto Pero igual te lo enseño Para que veas Que no hay Como que modificación Ni nada del estilo Ok Velocidad perfo Y Lo que viene siendo Briseria Pues aquí también viene Que de hecho Chavos Si les falta equipamiento De algo Deberían aprovechar El evento de verano Que va a llegar Porque podrían salir Buenas piezas Ok Yo eso lo dejo ahí Ella va con velocidad crítico Aunque lo ideal sería Con torrente Para que hiciera aún más damajes Pero ya cuando A ver si aprovecha El evento Para hacer eso Así que vamos a ver Cómo va la cosa A chavos Así que Así chavos No como si yo fuera Bien anciano Pero bueno Iniciamos Esto Se inicia primero Y por cosas Benimaru debería ganar Si o si Y llevo a Emilia Para que limpia Las desventajas Y esto De estar loca De acá Ajá Ok Me la tauntea Let's go Se muere La de abajo Si si La de abajo Porque me la va a tauntear No me metió crítico Pero cómo No metiste crítico No Ay se va a morir Natsuyoni Si 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 dale La barrera me fregó A ver Vamos a ver Si se baja la senja Si quieras Y no voy a tener Que acelerar la de aquí Y de paso Voy a tener furor Para el team Se bajó la senja Let's go Ahora hacemos esto Metemos esto Aceleramos Y No, no vamos a ganar Bueno Este golpea en área Vamos a ver qué pasa Bueno Emilia Va Ok Va bastante bien Esto Vamos a ver Si podemos aquí Bajarla ¿Por qué metió crítico Si tiene anticrítico? Porque los golpes De la velona Esta Siempre garantizan Crítico Si es cierto el golpe Let's go Ay no No, 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 no Metemos básico Debería pegar bien Bien En efecto Esto Aceleramos a esta Y Deberíamos ya ganar Dual de chill Ok Muy bien Siguiente batalla Se murió Venimaru Pepepe Jirachux Pega fuerte Ok Ok Empezamos primero Eso me conviene Esta no debería poder fallar En absoluto Pegarle a Dean Es como tiene como Sackhack de pasiva En todos sus ataques Ok No falló Pero ok Aquí hacemos un trucazo ¿Cuál es el trucazo? Bajamos a la de arriba De una Que menos mal No falló el crítico Pero bajamos a la de arriba Let's go Y Golpeamos aquí Y Aunque Falla abajo No activa el Contraataque ¿Cómo así que no le activa? No Porque Esto El básico De la charlota especial El que es en área No activa Contraataques ¿En serio? Sí En serio Tan así que La de arriba Perdió su contraataque En área Así que ya Tranquilamente Podemos partirle la cara Con la charlota Y con los otros personajes Bueno Si 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 acertase Le pegaríamos Aquí es donde Puede haber un problema Porque Van a quitarme A la 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 inmortalidad De esta chica Esto Pero bueno Vamos a ver Si le podemos bajar La de Ok Grande Pero no Ya se murió La de atrás Bonk Vaya ¿Quién lo diría? Ese dual Esto Basiquín Bonk Se murió Esto Pues tendré Tendré fe Eh Let's go Ahí estamos Ganamos Tuve fe Ok Es bastante bien La segunda batalla Se nos murió Mi otro bichito rápido Solo tengo tres Y ya se murieron dos Pero bueno Esto Vamos a ver La siguiente batalla A ver que sale Ok Tercera y última Batalla del día Como así Sigue así Ok En la primera parte Tenemos un equipo Un cuanto molesto Te haríamos por pasar Con Zahak Ok Esto ya sabes Cómo va Zahak va a velocidad Perfo Y no le he movido De otros videos Ya sabes cómo va Pero bueno ¿Qué onda con esta Teoría O del equipo de arriba? Ok Le haríamos que Zahak empiece primero Le bajemos Una buena cantidad de vida A la Ravi Que debía estar Un poco más atrás Si está muy enfrente Vamos a pegarle a Selin O a la de acá Y con esto Con la desventaja Debería acelerarse Yako Y lo mismo de siempre Ok En la segunda parte Tenemos un equipo similar Al de Conqueror De la vez pasada Pero nada más En vez de Conqueror De Belia Entonces Lleva esta Para que inicie Esta como ayuda Y esta para que Haga todo el trabajo Ok ¿Por qué esta? Porque el ataque Aoe del principio Evita counters Así que no va a haber bronca De que Chokes nos pegue Ni nada del estilo Sin mencionar Que le da un buffo De ataque a los aliados Y velocidad Entonces viene bastante bien Sin mencionar Que potencia A los elementos De oscuridad Nomás por eso viene Así que Si quisiéramos Complementarlo Aún mejor Podría cambiar Incluso a la Emilia Esto quizás Por Violeto Quizás O por la Rabi normal La Apocalipsis Bueno La Rabi normal Bueno La Apocalipsis O incluso por Phyllis Vamos a hacerlo Con triple equipo De oscuridad Para que esto Se maximice a tope Ok Phyllis va exactamente Igual que la vez pasada Tenerse en cuenta Entonces Bueno Ahí está Va bastante Bastante bien Así que bueno Vamos a iniciar La última batalla Del día De la Gilwar Y te invito A recuerdo Que te pases Al directo Al ratón En la noche Ok Empezamos Primero Uy Casi no empezamos Primero Entonces Ok Si está lejitos La esta Entonces si podemos Pegarla acá No podemos usar Habilidades no agresivas ¿Por qué no? Porque esta cosa Nos va a pegar Al Zahak O a Yako Ahí está Hacemos esto Si le ponemos Desventajas Acelera Yako Ya no hay bronca Nos bajamos A la loca De atrás No Fallas el crítico Yako Bueno También tenía prueba Del valor Quién sabe Si me la hubiera Podido bajar Aún así Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Vea chavos Le toca a Celine Me va a reventar A la Charlotte Y valió Cheetos Esto depende De los güeyes De atrás Vaya Todo lo que salió mal Pudo salir mal Muy bien Fantabuloso Canomenal Esto Pues Vamos a hacer esto Se muera No Hay resistencia Como tiene resistencia A efectos esto Ah es que falla Ok Ah pues ya Listísimo Acabado Finiquitado Hoy no fue un buen día Para el equipo Hoy no me salió bien Hoy no me salió Como hubiera querido Que saliese ¿Qué más hacemos El pato aquí? Vamos a la siguiente Su madre 17k De chill Ok Ok Sigamos En efecto Empezamos primero Hacemos esto Y Así evitamos Counters Y cositas Barreritas Y todo Muy bonito Esto Golpe Vamos a ver Cómo nos va Con mi estrategia Pocha rara Uy Lo que pega De críticos Es muy posible Que explote Primero La La Einos 2 Punto 0 Porque Nomás va a nivel 50 O sea Sin nada Sin buen Buil Ni nada Guantazo Y Ah Así me la focució Hijo de su madre Ok Bonk Bonk Y Bonk Se murió Ok Aquí Bueno Podría hacer esto Para evitar La ulti Un counter De chill Que bonito Ah Y una C2 De chill De chill Doble Que molesta Esa cosa Yo quisiera Que Michuks Trabajara Tanto Ok Interesante Hacemos esto Y no Y no Deberíamos recuperar Mucha vida Con esto 3000k Ok No creo que Le aturda Ni nada Ok Le quito Una ventaja Ok Le pega Primero A Phyllis Fenomenal Bonk 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 Guantazo Lo que tanquea Uy Lo que tanquea Guantazo Otra vez Bonk y Bonk Y se murió Let's go Ok pues Ahí estaríamos Eso vendría siendo Todo por la Guildward Del día de hoy Esto no fue Bastante regular La verdad Pero Ha habido días Peores Lo han visto Entonces bueno Si no lo has visto Te invito a ver Otras Guildward Que si bien Pues ya tienen Como que Pues ahí están Su tiempito Pues ahí muestro Estrategias y otras Cositas que algunas Funcionan y otras no Así que bueno Eso vendría siendo Todo Antes de concluir Te enseño Épicamente Que si ataque Las tres torres principales Que no Que no ataque Nada más Lo que Quería conveniente No Siempre ataco Las torres principales Para hacer estos videos Más entretenidos Gano o no gano Podría o no Podría Ahí está Ok Así que ahí estamos Y nos vemos en otro video Gopos y guapas No se olviden pasarse En directo al ratito